Ya tiene las mañas, ya tiene las mañas del movilero, me gusta. Tan bien, ese de chequeando data. Me gusta que ya agarraste las mañas. Vamos hablando con... 15 minutos de móvil hizo. Y ya tiene, ya chequea data. Pará, pará porque ya estoy entendiendo este sector. Ahí está. Ahora vamos con cámara, ¿eh? Porque me van a envidiar, me van a envidiar. Creo que de igual manera estoy con la ropa inadecuada para estar en este sector. A ver. Es zona de playa. Oh, cool. Zona de playa. Luchi, ¿te acordás que hablamos la semana pasada que yo había venido al río? Que había hecho SAP. Que viví la experiencia esa. Bueno, nos vinimos hasta acá porque hay una problemática acá. Problemática, sí. La problemática es la cantidad de camarotaje que hay y el cerramiento que se hizo en un sector de la laguna, ¿no? Y bueno, acá lo podemos ver. Hemos enviado hace un ratito algunas imágenes y algunos videos. Y acá hay un gran problema. Si queremos hacer, explotar por allí uno de los lugares más lindos turísticos que es nuestra ciudad, que es la costanera, una de ellas es haciendo deportes dentro de la laguna. Sí. Y bueno, y en eso está el kayak, está el SAP, entre otras de las actividades que se pueden realizar. Y lamentablemente hay un sector de la costanera que está prácticamente vedada por este cerrojo que hay justamente de la cantidad de camalotes que va desde el paseo Néstor Kirchner llegando hasta los pilotes. Que ahora vamos a mostrar justamente en imágenes, nos vamos a acercar. Yo estoy acá, van a ver cerca la gente que está con los kayak y voy a hablar con uno de los encargados en alquileres de kayak que es uno también de los que viene luchando por esto. Sé que han trabajado mucho en tratar de hacerlo por sus propios medios, de correr la cantidad de camalotaje para poder pasar y disfrutar de la laguna. Bueno, primero, bienvenido a Aire de Santa Fe, estamos en vivo. Contanos cómo te llamás y obviamente la actividad que ustedes hacen acá en este sector de la laguna. Bueno, mi nombre es Carlos Buzaniche, junto a nuestro equipo somos Setúbal Kayak, venimos desarrollando todas las actividades náuticas en lo que es kayak, piraguas, alquileres, recreación, travesías, y hay una lista un poco más extensa. En esta oportunidad nos vemos como enjaulados, de alguna manera decirlo, encajonados por un camanotal que se formó entre un aislote que tenemos aquí, en frente de Costanera Este Paseo Kirchner, que se forma por la bajante extraordinaria. Entonces, es un paredón. Y a eso le sumamos una isla de camalotes, es una isla natural que vino flotando con el último repunte, el cual se encajonó y se afianzó entre lo que es esta isla que tenemos aquí, floreciente, y los pilares. Entonces, claramente no podemos acceder a lo que es el puente, claramente todo lo que son paseos, los cuatro puentes, paseos nocturnos, que tan lindos son de ver... Un luna llena, por ejemplo, ¿no? Un luna llena. Estamos condicionados a solamente estar en este espacio de agua. La bajante no solamente aisló esta playa de Costanera Este, por este fenómeno aislado que es el camanotal, sino todas las playas que están sobre la vera oeste. O sea, lo que hoy es el espigón 1, el espigón 2, casi que están inutilizados en lo que son actividades náuticas, por ejemplo, donde tenemos que acceder con este tipo de embarcaciones, que son los callas, que son deportes, son pesados. Si bien lo que es deportes de viento, como el Kaiser, lo que es vela y otras, se pueden llevar adelante, si esto se sigue pronunciando, también en lo que es la parte norte de la laguna va a quedar un poquito cegado por el calado de las embarcaciones. Quedando solamente de los pilares hacia el sur. Nosotros hemos visto la semana pasada que hasta ustedes mismos, por ahí, cuando todavía la bajante no es tan notoria como hoy, si vos venías la semana pasada y le cuento a los chicos y a toda la gente que está en el aire, no se veía tan notoria así la bajante. ¿Puede ser? En una semana ha cambiado mucho el ecosistema. En dos semanas bajó más de un metro. De hecho, nosotros teníamos previsto hacer una travesía a Montera-Santa Fe este fin de semana y fue suspendido gracias a que el agua bajó significativamente. Es necesario encontrar un punto de articulación, encontrar la manera de poder remover quizás parte de este camalotal. Hay un tema en esto. O sea, estamos hablando de un ecosistema que tiene movimientos naturales. Estamos hablando de una bajante extraordinaria que cambió por absoluto el ecosistema aquí en la Laguna Setúbal. Pero algo hay que hacer. Quizás crear un pasillo al menos. Te cuento, no hay lancha de guarda vidas. Claro, si acá necesitan de una lancha de guarda vidas, ¿solamente es bajándola por el... ¿Tampoco? Tenemos, no hay bajada de lancha. En este sector, en esta área, no hay bajada de lancha. Entonces, si hay alguna acción de emergencia, los muchachos, nosotros tenemos a disponibilidad kayak, de los cuales lo toman, tienen la libertad de hacerlo. Pero imaginemos, un poco más adentrado, acá al fondo tenemos un lago, el lago escondido, le llamamos que es el Pozo de Dragado, que es donde se hizo el barrio del pozo y demás. Si alguien tiene un accidente allá, ir nadando es un tiempo considerable. En kayak tenemos 20 minutos para llegar. Entonces, donde hay una señal de alerta, alguien que divisa, ¿cómo llegas a estar ahí? Es imposible. Hace falta la lancha. Y la lancha hoy no puede pasar. Ese es otro de los temas que le preocupa. ¿Han recibido alguna respuesta para poder hacer ese pasillo, aunque sea un mínimo pasillo, para que pueda pasar algún bote? Tengo entendido que algunos compañeros han gestionado la posibilidad de hacer el paso, pero no han llegado a un buen fin, no han tenido los medios necesarios. Creo que Prefectura es quien tiene incidencias sobre la Laguna Setúbal, pero no sé si le corresponde hacer el movimiento de Camalotes. Así que bueno, estamos como en un cuello de botella, en donde no sabemos quién tiene que actuar sobre esta circunstancia, y si nosotros podemos hacerlo, porque quizás lo podamos hacer por nuestro modo propio, pero si estamos infringiendo o dañando parte de este ecosistema, es un tema. Necesitan una respuesta. Repetime el nombre de este lugar y cómo puede venir, la gente puede acercarse, alquilar su calle, ¿no hace falta que lo haya hecho en algún momento, o si tiene que tener alguna experiencia previa? Esa pregunta es muy recurrente. No hace falta tener experiencia, no hace falta saber remar, no hace falta tener ningún tipo de destreza ni tampoco nadar. Son embarcaciones súper estables, muy dinámicas, muy fácil maniobra, y con unas pequeñas charlas ya pueden salir a navegar. Estamos emplazados en Paseo Néstor Quínez, donde ahora vienen obras tan esperadas, y una de las playas más lindas, no sé si tomaste, pero es una de las playas con arena blanca, y la verdad que escondida a través de serie de comisar. Bueno, Juanjo, lo podés hacer tranquilamente, vos que no sos de tanta destreza física, podés venir a hacer kayak tranquilamente aquí. ¡Ah, me encantó! ¿Qué le pasa a la bolina? A ver, a ver, te estará escuchando, dale, a ver, decime. Bueno, no pude evitar el comentario. Te cuento que tenemos embarcaciones grandes, para grandotes como nosotros. Tenemos que pesamos más de 100 kilos, hasta 120, 130 kilos, con reserva previa para poder traer la embarcación, porque no tenemos una flota importante en ese tipo de embarcaciones, pero una persona que quizás no puede caminar, o no va a un gimnasio, pero necesita hacer deporte, esta es una posibilidad. Es un deporte sin impacto, que mueve todo el cuerpo, mueve las piernas, mueve el torso, mueve los brazos, y el cardio. Y sobre todo, limpia la mente. Y si nosotros queremos venir a hacer un programa en vivo, nosotros dentro de los kayak, podemos meter, no sé, un celular, una camarita, Luchi, y te venís, yo remo por vos, vos filmás, vos hacés la transmisión en vivo, ¿lo podemos hacer a esto? Claro que sí. Perdón, Juanchi. Sí, a ver, Luchi. Disculpame, yo soy gran remadora, ¿eh? Bueno, listo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Vos te remo, te remo, te remo todo. Muy bien. Y kayak también, pero podríamos hacer un programa, vamos todos, a ver. Igual yo, Juanchi, con Juanjo, si querés te esperamos ahí en la playita. Ahí no, los miramos desde la playita con una fría. Claro. Acá dicen que ellos se quieren quedar en la playita con algo fresco. Esto no, hay una experiencia hermosa dentro del agua, ¿o no? Mirá, la playa es pública a todo el mundo. Primero, hemos tenido visitas de Irlanda, Estados Unidos, de Francia, Europa, de todos lados. Es una muy linda playa que se puede disfrutar tanto en la arena como en el agua. Podemos organizar un evento para un grupo, como están mencionando, que son un grupo de cinco o más, podemos organizar un evento y hemos tenido aquí, en esta misma playa, recibimos a la selección de hockey cuando visitó Santa Fe. El 4 de noviembre, 60 personas. Bueno, listo, Juanchi, todo armado. Me gustó, la verdad que está buenísimo y aparte habla mucho de lo que veníamos charlando. Empezar a destacar estas cuestiones de los deportes náuticos que en Santa Fe, por más que el río está súper bajo porque escuchábamos recién la charla y acá, obviamente, hay unos camalotales, pero es todo el paisaje del río. Está invadido por los camalotes porque la sequía que hay es tremenda y ha bajado muchísimo el río. Yo no sé qué se puede hacer realmente contra esto, que es parte de la naturaleza. Es parte de la naturaleza, es muy difícil luchar contra eso, es parte de la bajante que esté en el metro, en el puerto de Santa Fe, denota lo que... Y la preocupación que hay, ¿no?, en toda la gente que trabaja en el río, la gente que vive del río y la verdad que es una preocupante muy pero muy grande porque no hay nada, o es muy difícil realizar algo para contrarrestar esto que la naturaleza nos está presentando y que ya viene de hace un par de años. Hubo un repunte hace muy poco que se pudo hacer inclusive la Maratón Santa Fe-Coronda, pero fue casi nada. Hoy estamos viendo nuevamente esta bajante histórica de la Laguna Setúbal. Tal cual. Gracias, Juanchi. Organizarme todo y vamos a hacer un programa... En febrero vamos todos a hacer el programa ahí. Miren esta playa. Está buenísima. Está bárbara, arena impecable. Yo estoy a punto de sacarme las zapatillas, les digo, pero muy pero muy lindo y mucha familia disfrutando de la tarde en Santa Fe. ¿Y el parador dónde está para pedir unos tragos? Sí, ahí al lado, está muy cerca. No, son unos 20 metros, así que en cualquier momento voy a tomar algo fresco. Mirá, ocurrentemente está bastante justo. Justo, se dan las cosas. Una cosa lleva a la otra. Fue casual que llegué hasta acá. Vos escuchá, haz una cosa. Mirá, soy tan buena. Manda averiguate cuánto salen los tragos y nos contás. Listo, dale, dale, dale. A ver cuánto tenemos que... No, si te voy a pedir permiso. No, no, pero escúchame, ¿paso a la cuenta si compro algo? Sí, a nombre de Luciana Trincheri. Listo. Preguntale si tiene billetera Santa Fe. Acá hay, mirá, me dice que hay invitación del equipo. ¿Hay invitación para el equipo? Hay invitación para el equipo. ¿Algo fresco se puede tomar? Mirá, no escucho lo que están diciendo del otro lado, pero me imagino todo lo que está pasando. ¿Quieren que vaya a comprar algo fresco para el equipo? La invitación creo que nadie la va a rechazar. Un atardecer en la Cetúbal. Salimos 19.30. Vamos a estar largo. Esperamos el ocaso. Vemos cómo se esconde el sol y nos regala todos esos matices. Regresamos. ¿Con qué regresamos? Hambre y sed. Aquí en Mérida nos esperan con unas hamburguesas, unas bebidas, todo incluido en el paquete. Toma, Luci, Juanjo. Escucha. Me gusta. Yo vengo en febrero de vacación. Chequeame que haya señal. Me compró ahora el aire. Chequeame y salimos. Pero si está saliendo de ahí, puede salir. No, de la mitad del río y salimos. Sí, lo mismo. El de la playa. La señal es la misma. Febrero, preguntame. Cerrame en febrero. ¿En febrero estamos? Hay una... Dale, Juanjo. ¿Cuánto te vas vos? Chicos. No me acuerdo, 13. Ah, no, la primera semana de febrero, ya. Listo. Primera semana de febrero. Todo el año se trabaja acá. Todo el año y los salarios. Por la mañana, de 8 a 10 de la mañana, con reserva del día anterior. Y todos los días, ahora en enero o febrero, después de las 17 horas. Muy bien. Y nosotros venimos 19.30, hacemos salida nocturna y después volvemos a comer y tomar aire. Ahí está. Ahí está. Salimos del agua más o menos a las 21. Y ya compartimos la mesa con unas hamburguesas, unas lindas bebidas. Cada uno a su placer. ¿Te cuento algo? Sí. Tenemos platos para quienes son celíacos, veganos, y bueno, la cantidad de paladares que hay programados, tenemos la satisfacción para todos los paladares. Qué buen vendedor, ya me convenciste. Es que tenemos que estar preparados, porque hacer una invitación y alguien no pueda participar o quedarse a comer porque no tenemos ese producto, es raro, es feo, viste. La idea es que estemos todos y para eso tenemos que juntar a la gente del parador, brindar esos servicios. Incluso por la mañana tenemos la posibilidad de desayunos saludables. Muy bien. Ahí está, impecable. Ahí está. Y ahí hay alguien que se tiró directamente a... A refrescarse con el calor que hace. Sí, master sap en este momento, sí. Buenísimo. Te dejo, Juanchi, que tengo otra nota, porque me voy del sub y del canotaje me voy a hacer sexto bol. Un abrazo, listo, hasta la próxima. Ahí está, Juanchi Molina desde la zona de la costanera. Y dijimos, de la costanera de Santa Fe nos vamos a otra costanera. Nos vamos a la zona de las frutillas. Sí. La mejor fruta junto con el durazno.